Dena 30, la televisión más abierta. ¡Bravo! Estamos en una gran discusión, Adriana, o la Sani, Manny, contra el staff, que no se pueden pasar de la rayita. Esa rayita. ¿Ven esa rayita que está marcada allí en el piso? No se pueden pasar. Por favor, ahí les encargo, ¿eh? A todos. Pancho Francisco, cuidadito. ¡Ah, ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, Manny Muñoz! ¡Se acerca! ¡Ahí viene también el paja! ¡Se está revelando! ¡Ahí viene su casa! Nada más porque los queremos. Sí, y ya les decimos una gracia. Oigan, ¿qué tal estuvo Angélica Aragón? ¡Qué barra! ¡Qué señora! Esa cosa más sencilla, ¿verdad? Fíjate que es espectacular. Esta gente es famosa por algo, porque en otras cosas, además del talento, se entregan. Se entregan. Y se ofendió de una manera que quedó deliciosa. Supernatural. Se ve que le sabe la cuchara. O sea, exacto. Uno sabe, ¿verdad? Cómo se mueve la cuchara. Se nota. Se nota. No como en sus camarógrafos, que andan con sus camarógrafos. ¡Mequetrefe! ¡Mequetrefe! ¡De quinta! ¡De quinta! Circuncisos fariseos. Eso significa que a los fariseos les hicieron circuncisos. Y hace muchos años era una grosería. Entonces, yo vi una película antigua, o sea, circuncisos fariseos. Así voy a decir yo cosas ahora. No, no, pierda. ¡Qué ramos de pierda! Pancho Francisco, no digas esto, es que me da risa y no puedo parar de reírme. Bueno, vamos a empezar a hacer esta deliciosa hamburguesa de salmón también para el 14 de febrero y mi querida Adriana va a hacer una salsa satártara, que es muy fácil de hacer. Luego me va a sacar tres cucharitas de aquí para procesar nuestro salmón. Y luego agregamos más. Y platicando el culque, o sea, todo eso tienes que hacer. Se las atascalan, no puedo dejar de contar. Primero que nada, quiero con esta plática saludar a alguien que fue desde la cocina, desde Azordaz, de Echeverría, y llevó a México al mundo. No me digas. Yolanda Ramos, mal. Ah, Yola Saludí. Hijo, no saben. Y tiene una pulquería que se llama la tía Yola. ¡Ah! ¡Vamos, chavos! Me han recibido que por supuesto compré todas las medidas del pulque. ¿Cómo? Donde se sirve en tornillo, en jarra grande, la pintada, la no pintada, el chivito. No saben qué maravilla. Vamos a poner anchos, mayonesa. Vamos a poner anchos en la mayonesa. Platicando y trabajando. Sí, Olga, está perfecto. Alcaparras. Alcaparras. Muy bien. Cebollino, ¿qué es? Cebollino, rabitos de cebolla, cambray. Rabitos de cebolla, cambray. Muy bien. Y vamos pasando. ¿Y qué es pepinillo? Pepinillo, corazón. Con este, gracias. Exactamente, corazón, muy bien. Bueno, pues el pulque es la bebida tradicional en México. Es la bebida nuestra del maguey. Es lo que sirve el maguey como todas las plantas mesoamericanas, de cabo a raro. Lo hacemos teja, pero además hacemos aguamiel y además con ese fermento podemos hacer pan maravilloso. Y las puntas servían para cocer, coser y el ixtle se saca de las fibras con los que también cosían. Y hoy estamos rescatando el pulque en México porque a partir de que ingresó la cerveza que es muy buena y maravillosa pero no es nuestra, le hicieron una mala fama al pulque y tenemos 50 años de que se fue cayendo, 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 cayendo hasta que fue como histórico. Hoy están las pulquerías de moda otra vez. Los curados maravillosos me recibieron en Tlaxcala con un curado de piñón. Me contaste, te voy a robar las cucharadas de aquí nada más, tres cucharaditas en el salmón y ya. Es espectacular y había de kiwi ese día y había también de guayaba y había, bueno, todo eso lo publicamos en Gastronomía Pohispánica en Facebook para que vean las fotos y lo que quiero es que sigan como en las comidas de antes. Las familias tenían su jarra de pulque y con ese pulque se comía. Es una bebida casi no alcohólica, tiene solamente cuatro grados. ¿De veras, Adri? Sí, claro. Bueno, lo que pasa es que es una bebida viva. Viva. Entonces sigue fermentándose el estómago y si te tomas 10 litros pues ya llega un momento en el que sí. Que te va a fermentar el estómago, exacto. Yo, hermano, les quiero platicar del salmón tantito, nada más. Por favor, el salmón es un salmón fresco, está su carne firme, estamos usándolo sin piel y lo podemos encontrar a muy buen precio este salmón en el mercado, en la central de abasto de la Viga, la Nueva Viga o en el supermercado. Y la verdad me parece una buena opción para hacer estas deliciosas hamburguesas para variar un poquito omega 3 y omega 6. Para el 14 de febrero, claro, todos los peces de aguas frías tienen omega 3 y omega 6 que nos sirven para el cerebro, para concentrarnos, para muchísimas cosas. Es como anti-flamatorio la combinación omega 3 y 6. Ahí está ya. Y bueno, sigue platicando del pulque porque es un tema muy interesante. pues este pulque que hoy está tan de moda, los chicos, los jóvenes están volviendo a rescatar el pulque y tendríamos que hacerlo nosotros en casa como en el pasado. El pulque es una bebida que le da empleo a muchísima gente en el campo, sobre todo en el altiplano mexicano, en los estados de Hidalgo, en el Estado de México, en la zona alta. Y tenemos en el pulque una bebida de moderación, una bebida riquísima, una bebida que además de que les da empleo a la gente, rescatamos nuestra tradición. Está con nosotros desde hace siglos. 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 Igual que la cerveza para aquel lado de Europa está... No en Egipto, pero lo nuestro es el pulque. ¿Por qué deshacernos de algo, no? Porque bueno, suele suceder que de repente la gente no somos tan... No nacionalistas, sino que por el blog este de decir es que estoy tomando la cerveza que está... No sé qué... Nos cambiaron la cultura alimentaria con todo el ingreso de tradiciones. Usemos lo nuestro, hagamos lo nuestro, tomemos lo nuestro. Exactamente. Y antes de irme porque me tengo que ir, ya sé, voy a conjuntar el pan para la hamburguesita. Para la hamburguesita. Yo ya tengo previamente unas hechas. Vamos a ponerle suficiente salsa tártara que al final le puso ralladura de limón. Claro. Digo yo a preguntar que si no había con jugo. Ay, no. Pero ralladura y en él le pusiste la salsa tártara. Vamos a poner una deliciosa pan... Ah, no miento, pero va primero la lechuga. Lechuguita. Fíjense, voy a ver la lechuga. Hermosa. Siempre es muy buena la vista, por favor. Escarolita, claro. Escarolita. Y vamos a ponerle una rodaja de cebolla morada que se vea bien la cebolla morada. Exactamente, así. Y estamos calentando nuestro panecito para que sea calientito. Nuevamente le vamos a poner tantita salsa tártara. En la morza cualquiera. Exactamente. Si usted no quiere usar mayonesa por alguna razón, puede usar, ¿sabe qué? Crema baja en grasa. Puede usar yogur griego que está tan de moda. Claro. Estamos regresando. Fíjense todo lo que está pasando. Estamos regresando a comer lo que comíamos antes. Los sabios de cielo. Exactamente. El yogur griego que es un yogur que hace muchos años teníamos hecho a base de búlgaros que la verdad se nos había olvidado que existía y hasta ahora que estamos empezando a ver que nos estamos alimentando muy mal, estamos regresando a Back to the Basics. Regresemos al pasado. Exacto. Vamos a hacer un corte comercial sin antes darle las gracias a mi querida Adriana que sube esperando mucho tiempo. Es un placer tenerte como siempre y te queremos. Y bueno, ¡Gracias! Unos pulcos otra vez a esa señora que platique con nosotros. Vamos a tener y la cerramos. Me parece buenísimo. Y bueno, vamos a la presentación final de los platillos después de este corte comercial. ¡Briamos! Aquí quedó la receta. Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites. ¡Gracias!